Está increíble que con Clean Bebé y acciones responsables cuidamos el planeta. Walmart en este mes de la tierra te ofrece Clean Bebé Absorcec, que usa bolsa ecológica compactada con materiales reciclados a 2 por 180 pesos. Separa papel y cartón. En Walmart sí puedes cuidar el ambiente sin gastar más.